¿Cuál es el caso de un extranjero que va a estudiar en Europa, no en Francia, sino en Bélgica, pero que sigue el lineamiento de la Academia Francesa, y va a desarrollar toda su carrera en nuestra ciudad. ¿No? Incluso va a ser uno de los fundadores de la Sociedad Central de Arquitectos, la principal entidad gremial de arquitectos de aquí de Buenos Aires y de Argentina. Entonces, fíjense, si tenemos que elegir una obra, vamos a elegir el Palacio Enchorena, una vivienda familiar con una planta en U, constituida por tres módulos, tres pabellones, con un patio en U, y un acceso también donde las escaleras son grandes protagonistas. Remate del edificio amansardado, recarga estilística, donde ya pareciera que incluso incorpora elementos arnubó. ¿No? El Palacio Enchorena es, digamos, el ejemplo más significativo de la arquitectura francesada. Como decíamos, Christophersen era de esos arquitectos academicistas que consideraba la arquitectura como un medio de expresión artística. También era pintor, ¿no? Como tantos arquitectos de la época, por ejemplo, Agustillo también tuvo su experiencia como escultor, digamos, donde la arquitectura no tenía la gran carga técnica o utilitaria que tiene hoy, a partir de la vanguardia del racionalismo, sino que estaba muy vinculada a ese ideal renacentista que el arquitecto era fundamentalmente un artista. Entonces acá, Christophersen en su última fase, donde se muestra también como pintor, y que dijimos que este es un artículo de 1915, Rumbos Nuevos, donde ya, fíjense que tempranamente, Christophersen empieza a sentirse saturado con este ideal ecléctico. ¿No? En el módulo de arquitectura religiosa vamos a ver que Christophersen experimentó con algunas iglesias destacadas, como la de los noruegos, como la iglesia Santa Rosa de Lima, neo-bizantina, neo-románica. Bueno, acá tienen un dibujo esquemático del Palacio Enchorena, como decimos que tiene una estructura en U, con un patio central y escalinatas que hacen el desarrollo escenográfico para llegar a los salones donde está la vida social. En fin, se nos acaba el tiempo, quería dejarles por lo menos un ejemplo de esta arquitectura ecléctica de raíz francesa. Hoy no pertenece a la familia Enchorena, sino que es el edificio de la Cancillería para actos protocolares. Y que Christophersen también nos va a dar otros edificios donde vemos netamente la influencia clasicista, basamento, desarrollo del edificio, la bolsa de comercio, remate amansardado, un lenguaje clasicista, la bolsa de comercio de Buenos Aires, Palacio Enchorena, el Centro Argentino de Ingenieros para la familia Devoto, hoy sede de los ingenieros. En fin, después podemos ver otros ejemplos destacados de otros arquitectos, pero los vamos a dejar para la próxima clase porque se nos acabó el tiempo.